Hola amigos, soy Kadashi y en esta ocasión vamos a mostrar como instalar el software necesario para el arduino lo primero que hay que hacer es descargar el arduino para esto vamos a la pagina oficial entonces buscamos la pagina oficial en ingles que pasa con la pagina en español que esta desactualizada entonces no tiene la ultima version para el firmware del arduino r3 aquí le damos en download y en este caso lo vamos a hacer para windows 7 en otra ocasión lo haremos para ubuntu basado en linux le damos guardar al archivo y esperamos a que acabe la descarga una vez haya acabado la descarga lo abrimos y lo descomprimimos bueno, ahora ya tenemos nuestro software descomprimido para quienes lo hacen por primera vez es necesario instalar los drivers entonces le dan clic derecho en equipo propiedades y le dan administrador de dispositivos una vez aquí este dispositivo nuevo que reconoce como dispositivo reconocido es el que vamos a instalar entonces le damos clic derecho actualizar software del controlador aquí vamos a elegir la opción que dice buscar software de controlador en el equipo y buscamos la ruta en este caso ya esta seleccionada esta ruta en el escritorio le damos incluir subcarpetas siguiente él buscará a instalar los controladores él nos pregunta que si queremos instalar esto le decimos que sí y que los instale listo, ya terminó la instalación le damos cerrar y aquí vemos que lo instalado dentro de los puertos com y lpt que es por la forma en la que se comunica el arduino ahora para poder ejecutarlo simplemente damos doble clic en la carpeta doble clic en arduino y listo aquí primero tenemos que seleccionar el puerto entonces vamos a herramientas puerto serial y activamos el compres y luego la placa que vamos a utilizar en este caso es la arduino 1 en caso que tuviéramos otra placa simplemente sería seleccionarla en la lista y para probar que esté bien entonces vamos a cargar un archivo de ejemplo entonces abrimos un ejemplo cualquiera y le damos cargar él aquí compila el sketch y ya tenemos nuestro software funcionando para poder hacer aplicaciones con arduino esto fue todo en el siguiente video vamos a ver algunos ejemplos de programas para principiantes que se han hecho las las las